Muy buenos días, comenzamos. China no ha establecido un objetivo específico de crecimiento del PIB para 2020. Así figura en el informe sobre la labor del gobierno presentado por el primer ministro Li Keqiang ante la Asamblea Popular Nacional. La sesión de este año se inauguró este viernes en Beijing con dos meses de retraso debido al coronavirus. Veamos los detalles. Un minuto de silencio en homenaje a los mártires y compatriotas que perdieron la vida en la lucha de China contra el nuevo coronavirus. El primer ministro Li Keqiang elogió los esfuerzos de la sociedad para controlar las fuentes de infección y contener la propagación del virus. Todos juntos hemos emprendido una batalla contra el virus. El primer ministro Li declaró que han de redoblarse los esfuerzos para minimizar las pérdidas resultantes de la pandemia y destacó la necesidad de flexibilidad a la hora de fijar objetivos. Me gustaría destacar que no hemos fijado un objetivo específico de crecimiento económico para este año debido a que nuestro país se enfrentará en su desarrollo a ciertos factores difíciles de predecir, como consecuencia de la gran incertidumbre derivada de la pandemia de COVID-19 y del entorno económico y comercial a nivel mundial. Li Keqiang subrayó la importancia de estabilizar el empleo y asegurar la calidad de vida. Destacó asimismo que nadie se quedará atrás en el camino hacia la erradicación de la pobreza absoluta y la construcción de una sociedad moderadamente acomodada. También añadió que los gobiernos a todos los niveles deben intensificar sus esfuerzos y que China no abandonará ningún frente en su lucha a largo plazo contra la COVID-19 y que no perderá ni un instante en la puesta en marcha de la Agenda para el Desarrollo Económico y Social del país. Li ha prometido la creación de un mejor entorno empresarial. La lista negativa para la inversión extranjera será reducida de manera significativa y China concederá gran autonomía en la reforma y apertura a las zonas piloto de libre comercio. Promoveremos la activación de un entorno empresarial en el que todas las compañías, chinas y extranjeras, reciban el mismo trato y compitan de forma leal. Los legisladores discutirán la propuesta de ley presentada en la Asamblea Popular Nacional sobre el sistema legal y los mecanismos de refuerzo para la región administrativa especial de Hong Kong y salvaguardar la seguridad nacional. Li Keqiang declaró que el gobierno central se adherirá a los principios y políticas fundamentales de trabajo en relación a la región china de Taiwán y se opondrá firmemente a cualquier actividad separatista que busque la independencia de Taiwán. La propuesta de un Código Civil será presentada para su deliberación final. Incorporará disposiciones sobre los derechos individuales en una sección del Código Separada y ayudará a profundizar la protección legal de la dignidad personal y los derechos individuales. CGTN en español.